Amigos de Lógicamente, siguiendo en nuestra tarea de ser parte de la solución y no parte del problema, hoy les quiero mostrar un cultivito de tomate de guiso que tenemos acá en Vive Lógicamente, el cual hemos producido de manera totalmente orgánica. No le hemos aplicado ningún tipo de químico, lo hemos hecho de una forma sencilla. ¿Y qué nos demuestra esto? Que sí es posible, que sí es posible comer y alimentarnos de forma orgánica, de forma natural. Lo único que necesitamos es la decisión de hacerlo. Entonces les voy a mostrar un poquito en detalle cómo hemos hecho, por si a alguno de ustedes les sirve para que lo pongan en práctica. Este es el invernadero que siempre hemos tenido, lo hemos colocado ya muchas veces en muchos videos, pero resulta que ya hemos sembrado muchas veces de lo mismo y ya no estaba produciendo. Entonces, ¿qué hicimos? Fertilizamos con gallinaza y colocamos guaya y postos. Hicimos un tutorado para poderlo sembrar. Compramos las maticas y ya tienen aquí aproximadamente dos meses. ¿Qué hicimos? Trajimos las maticas, les aplicamos un poquito de abono orgánico, pero es todo lo que le hemos hecho. No le hemos aplicado nada más. No le hemos aplicado ningún tipo de pesticida, ni lo hemos fumigado nunca, nada. Esto está totalmente natural y totalmente orgánico. Para el riego nos inventamos un... o no nos inventamos, porque eso ya está inventado. Hicimos un sistemita de riego sencillo con una manguerita delgadita. Entonces ahí se dan cuenta, aquí lo vamos poniendo al lado de cada matica, le hicimos un huequito a la manguerita. Entonces ahí al lado de cada matica tenemos un huequito para regar el tomate. Entonces ahí lo hacemos también, también a veces lo hacemos con el rociador. Ya les voy a mostrar cuál es el rociador, que ya algunos saben cuál es, otros no, pero ya les voy a mostrar el rociador cómo es. Entonces por acá, por todos los lados tenemos las maticas. Entonces acá se pueden dar cuenta, acá les voy a mostrar, mira, acá está, ahí sale el agüita, sale agüita en cada matica, sale un poquito. Entonces esto qué permite, permite que podamos ahorrar el agua y podamos utilizar, que se nos vaya menos cantidad de agua, porque ahorita estamos en época de verano, necesitamos ahorrarla. Les iba a mostrar el rociador y se me salí del tema, mira. Acá podemos ver cómo están de bonitos estos tomates, san y picos, no tienen ningún daño, no tienen nada. Y lo más interesante es que no le hemos aplicado ningún tipo de pesticidas. Vamos para el rociador. El rociador es este. Entonces acá lo conectamos y con este alcanzamos a rociar todo el invernadero. Pero además del tomate tenemos otras cositas. Tenemos otras cositas que hemos sembrado. Les voy a mostrar qué más tenemos, miren. Por acá está el tomate. Esto es muy, esto es, esto va a estar destinado para la tienda de la confianza porque nosotros no nos vamos a alcanzar a comer todos estos tomates. Entonces los vamos a poner en la tienda de la confianza. El que no nos haya visto, no sepa qué es la tienda de la confianza, es una iniciativa que tenemos para poder confiar en nosotros mismos. En la descripción les dejo un link para que vean el video. Estábamos viendo qué otras cosas, que les iba a mostrar qué otras cosas tenemos aquí en el invernadero. Por acá tenemos cebolla. Esta es cebolla junca, cebolla puerro se llama, cebolla puerro y por aquí hay cebolla común. Entonces de acá llevamos la cebollita para la casa. Aquí ya tenemos esta, por lo menos ya la vamos a cosechar. Esta ya está para cosecharla hoy, para el almuerzo. También tenemos planticas aromáticas. Por aquí tenemos, este se llama tomillo. Este para aderezar carnes, para recetas es buenísimo. Tenemos maticas de tomillo por este lado. Entonces ya tenemos dos cositas. Por aquí hay unas de papa. Esta es una papa. Acá ya la papa está floreando. Aquí ya casi vamos a cosechar papa. Por allí les voy a mostrar otra cosa que tenemos, que se llama cilantro. Acá tenemos el cilantro. Entonces vamos sembrando cilantro de todos los tiempos o todas las épocas para que nunca nos falte el cilantro. Entonces ya vamos con más cositas. Aquí hay papita. Esta es papa. Papa. Por aquí hay cebolla. Y acá hay una matica de uchuva. Todas las maticas que nacen, ahí las vamos dejando que algún día vamos a lograr cosechar algo. Entonces, amigos de lógicamente, les quería más que cualquier cosa mostrar hoy. Es nuestro... Ay, por acá se nos desconectó el agua. Eso era lo que les quería mostrar hoy. Les quería invitar, los quería inspirar para que empecemos a ser parte de la solución y no parte del problema. Para que empecemos a producir nuestros propios alimentos de manera orgánica, de manera natural. Que no... No es difícil. Pues tampoco es tan fácil. Pero sí lo podemos hacer. Acá tenemos cilantro. Ahí ya tenemos el cilantro para... Tenemos los huevos pericos. Ya ahí falta la gallina. Pero eso por ahí está poniendo. Entonces, amigos de lógicamente, los... Acá hay papita. Papa. Esta es una matica de papa que ya vamos a tener para cosechar. O sea que, sí es posible producir nuestro propio alimento. Sí es posible vivir lógicamente. Lo único que necesitamos es la decisión de empezar a producir nuestro alimento. Les voy a mostrar una plantica de granada y una matica originaria de Israel que nos regalaron. Esta la vamos a cuidar muchísimo porque es una fruta exótica. Una fruta que casi no se produce acá en Colombia. No olviden suscribirse a nuestro canal. Activar la campanita de notificaciones. Empezar a ser parte de la solución y no parte del problema. Empezar a vivir lógicamente. Y suscríbase a nuestro canal. Así nos ayudan un montón para que mucha gente más pueda conocer las posibilidades que tenemos en el campo. Las posibilidades que tenemos nosotros como campesinos de producir nuestro propio alimento. Y de ser una solución y no ser un problema. Nos vemos en otra oportunidad. Suscríbase, activen la campanita. Síganos en nuestras redes sociales. Y sobre todo, vamos a vivir muy felices. Nos vemos. Chao, chao.